¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoui, agente de seguros de Medicare. El día de hoy vamos a hablar acerca de la famosa presentación. Walter, ¿cuál es la presentación? Mira, acá la cosa es la siguiente. Tú tienes que buscar la forma más fácil de poder hacerle entender al cliente de cómo funciona Medicare, ¿de acuerdo? De repente tú ya estás trabajando con una agencia, ¿sí? Ahora, yo he escuchado personas hacer presentaciones de Medicare súper complicadas que lamentablemente la gente pierde, pierdes a la gente. ¿De acuerdo? Pero acá, ¿qué es? La presentación es la parte quizá más importante de todo el proceso de venta. Y no es necesariamente una presentación, es una mini clase. Una mini clase de cómo funciona Medicare. Una mini clase de cómo funciona Medicare. Ahora, básicamente aquí lo más importante es que tú puedas, no vamos a hablar de la presentación en sí, porque tú ya sabes cómo funciona Medicare, ¿de acuerdo? Y si no sabes, puedes visitar nuestro canal Aprendiendo Medicare. Ahí entiendes cómo funciona Medicare. Pero puedes usar esa clase. Puedes tú aprender esa clase, ¿sí? Y buscar tu propia versión. Pero acá lo más importante es que tú cuando llamas por primera vez al cliente, tú no estás llamando para vender ningún producto. Tú no puedes llamar a, bueno, no puedes llamar a las personas a venderle Medicare Advents, para empezar. Si puedes perder tu licencia. Acá, tu propósito de la llamada en frío, si es que tú quieres hacerlo así, es para venderle a la persona la oportunidad de que tú puedas explicarle cómo funciona Medicare. Y tú tienes que entender esto. Básicamente, tú dirás, es que Medicare es muy difícil para explicarlo. Si tú ves la clase en nuestro canal Aprendiendo Medicare, que es el canal para consumidores, si te sientas una hora para estudiar y aprender y entender, tú con solo ver esa clase una, dos o tres veces, tú básicamente vas a saber muchísimo más que una persona que recién cumple 65 años. ¿De acuerdo? Entonces, con lo que yo te voy a decir que es el esqueleto de cualquier presentación, están escribiendo rapidito. En un minuto estoy terminando. Perfecto. Ahora sí, tú lo único que tú tienes que hacer es aprender, abrir la página número 10 de este libro. Y tú tienes que explicarle a la persona, básicamente, la diferencia entre, primero que nada, qué cosa es Medicare, ¿verdad? Qué cosa es Medicare, ¿sí? Que la parte A, básicamente, es un seguro de hospitalización. Es un seguro de hospitalización que, si una persona cae hospitalizada un día o varios días, tiene que pagar 1,600 dólares. Así de sencillo. Y la parte B, básicamente, es un seguro de doctores, donde la persona es responsable de los primeros 226 dólares y después de eso, responsable del 20%. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. ¿Qué cosa es esto? ¿De acuerdo? Esta tarjeta no es suficiente. No es suficiente. ¿De acuerdo? Señora, ¿sabe qué? Entonces, eso es Medicare. Eso es lo que le manda el gobierno. Mucha gente piensa que usted se puede quedar con eso. No es así. El gobierno a usted le da dos opciones para inscribirse. Abra la página número 10 de este libro. En la parte izquierda, como usted verá, aparece la opción de tener, opción número 1. Opción número 1, tener la tarjeta de Medicare. Ahí ve. Con el Medigap. ¿Sí? Y la parte D. ¿De acuerdo? Esto básicamente cuesta, ya sabes, 164 al mes. Esto es de 4,90. Esto también tiene un costo y esto también tiene un costo, ¿verdad? Que ya le voy a decir, señora, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que es Medigap? Básicamente, yo ya le dije que en hospital es 1,600. Doctores es 226. Y después el 20%. ¿Verdad? Siempre y cuando usted tenga Medigap, lo que va a hacer es eliminar el hospital y eliminar el 20%. Entonces, Dios no quiera algo catastrófico suceda, ¿sí? Si Dios no quiera algo catastrófico suceda, usted va a ser responsable de solo el 226 dólares. Siempre y cuando tenga esto, esto, esto. Puede ir a cualquier doctor y hospital de los Estados Unidos que acepte Medicare y todos los beneficios. ¿De acuerdo? Pero tiene que pagar una mensualidad, ¿sí? La opción número 2 es tener un plan de Medicare Advantage. Conocida como la parte C. ¿De acuerdo? Conocida como la parte C. La gran ventaja, el gran beneficio es de que, por lo general, si usted escoge un plan HMO, por lo general cuesta 0 dólares. Y si escoge un plan PPO, tiene una mensualidad mínima, ¿sí? Una mensualidad mínima. Y, básicamente, algunas limitaciones. Por ejemplo, que tiene que, ¿cómo se llama? Que depender de la red de la compañía de seguros. Necesita referidos si es un HMO, ¿verdad? Necesita autorizaciones previas. Entonces, algo sencillo. ¿Sí? La idea es que tú muestres las dos opciones sin demonizar una o demonizar otra. Tú no puedes demonizar, no puedes agarrar y decir, no, esto es la mejor, esta es la mejor. No. ¿De acuerdo? Acá, básicamente, la idea es de que tú puedas, esto es básicamente una presentación de tres minutos. ¿Sí? ¿Sí? Tres minutos con el cliente, tú puedes entrar en mucho más detalle. Pero esta es una presentación de tres minutos que te acabo de dar. O sea, no tienes que hacer esta presentación, no debes hacerla. ¿De acuerdo? Porque está así muy a la volada. ¿De acuerdo? Pero tú tienes que basar tu presentación en la página número 10 de ese libro, ¿verdad? Hacerle entender a la persona, en pocas palabras, la diferencia entre tener el Medicare, Medicare A y B, más el Medigap, y la parte D, y tener el Medicare Advantage. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Estudia. Tu presentación, tus horas de estudio deben estar dedicadas a entender cómo funciona Medicare. ¿Sí? Cómo funciona Medicare para que esa pequeña presentación, ¿de acuerdo? Tú estés preparado para responder cualquier pregunta al respecto. ¿Ok? Entonces, cualquier duda o consulta, por favor, no dudes en contactarnos a preguntas arroba vendiendo Medicare. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.